El gobernador Alfredo Cornejo y autoridades de ANSES hicieron entrega de 31 nuevas viviendas en Procrear de Maipú. A pesar de esto, algunos vecinos hicieron una manifestación debido a que existen cerca de 800 que todavía no se pueden entregar. Sin embargo, ya hay promesas para el año que viene. Se están convirtiendo en realidad proyectos que traían años de retraso, pero sabemos que estamos lejos de lo que significa cubrir esa demanda. Por lo tanto, el compromiso es seguir trabajando en esa dirección, mejorando, acelerando, ampliando, pero que todos tengamos la comprensión de entender la problemática. Hay muy poca gente que tiene la capacidad para construir una vivienda. Hay un pequeño grupo que tiene capacidad para financiar esa vivienda en un banco privado en el mercado abierto. Estamos entregando 31 viviendas del complejo de Maipú de Procrear, que venían esperando mucho estas familias y logramos destrabarlo. Y hay un conjunto de otras 30 familias que decidió esperar para que le podamos mantener las condiciones del crédito. ¿Qué pasaba? Aquellas familias que mejoraban sus salarios tenían que pagar una tasa mayor según el contrato que habían firmado. Para poder mantener las condiciones del crédito originales que habían asumido hace dos años atrás, decidimos hacer el trámite maestrativo, que nos tomó un poquito más de tiempo, pero esperamos en las próximas semanas entregar las viviendas. Esta entrega de vivienda lo que hace es reafirmar el compromiso que tenemos para finalizar el barrio. Hace algunos meses visitamos este mismo lugar con el gobernador de la provincia, con Emilio Basalvazo, que nos acompañó el señor. Y esto refuerza el compromiso para finalizar estas obras. En los próximos meses, estamos hablando de meses, si bien hay algunos trámites administrativos que estamos ajustando con algunas familias, vamos a avanzar en la entrega del sector 3, que son 100 viviendas, y de esa manera nos vamos a poner al día con las entregas, que es la primera preocupación que están planteando los vecinos. Si bien el 10% parece poco, generalmente las terminaciones son lo que más tiempo demora, así que el banco ahora, el fiduciario, está terminando de acordar nuevas fechas y no un nuevo plan de trabajo por parte de las empresas, pero se estima que entre febrero y mayo sería el fin de la obra. Lo que hicimos nosotros es juntarnos con las empresas, evaluar la situación y redefinir los plazos de entrega. Pero estamos hablando de menos de 4, 5 meses, 6 meses para financiar toda la obra y terminar esta etapa de Procrear. Lo que nosotros queremos es que estén todas las casas ocupadas, porque ese es el espíritu del programa. Cuando la recepcionamos del banco hasta que se le entrega a las familias, está a cargo del banco como cliente fiduciario, y después ya es un tema comunal.